que tal gente hace rato que no nos vemos hoy estamos ensayando y vamos a hacer un tema para todos ustedes espero que les guste y bueno ahí vamos a arrancar algo más o menos así en los ojos que no te perdí que mi amor es todo solo para ti ah 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 y 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